El dinero destinado a la guerra y el control social se come los recursos de las partidas sociales, educación, sanidad, vivienda, servicios sociales, igualdad. No nos defiende de nuestros verdaderos enemigos, paro, pobreza, desahucio. Es socialmente inútil. Supone un ataque a los derechos y libertades. Promueve valores mayistas, homófobos y racistas. Destruye el medio ambiente. ¿Recortar? Claro, lo militar. Porque ningún ejército defiende la paz. Casto militar, fin de la partida.